Música Está haciendo mención a estas etapas, importantísimas etapas por las cuales ha atravesado México como nación Esta obra hace referencia a tres importantes épocas de nuestro México La época de independencia La época de la revolución y el ideal de justicia del maestro en la parte superior, la época moderna Música El caballo rojo identifica el derramamiento de sangre del personaje que lo monta Es precisamente don Emiliano Zapata Emiliano Zapata con su gran frase La tierra es de quien la trabaja Pues sabemos evidentemente que se trata de un luchador social De un luchador que trata de hacer valer no solamente la justicia Sino que la aplica de manera lo más equitativa posible Música Se le denota perspectiva poliangular Esto significa que las figuras en las esquinas se pueden apreciar de manera completa Es decir, tiene continuidad la figura no pareciendo estar en una esquina Yo creo que es una obra extraordinaria que refleja puntualmente el pensamiento del artista E identifica y transmite sin ninguna necesidad de interpretación Lo que el maestro quiso decir con su obra Todo movimiento social es justicia Suprema Corte El poder de la justicia 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 Gracias.